Pues hay cosas que no se pueden dejar pasar por alto como si fuera una noticia más, y esta es una de ellas. La renuncia masiva de 23 oficiales de la policía, 10 coroneles, 7 denientes, 3 capitanes, 2 subpendientes y un mayor. Un hecho que se produce y algunos han dicho tiene que ver con una directriz del Ministerio de Defensa para el restablecimiento del orden público que hace imposible ejercer la labor policial en Colombia por cuenta de las garantías que hay que darle a los invasores o inclusive a los violentos cuando la policía tiene que enfrentarlos. Recordemos que recientemente el director de la policía, el general Henry Zanabria, había confirmado que se estaban analizando varias solicitudes de retiro voluntario que habían llegado a la Oficina de Talento Humano de la Policía. Dicha información se confirmó con la salida de estos oficiales el día de ayer. Para otros oficiales, la incertidumbre no ha desaparecido en la policía con el propósito de sacar la institución del Ministerio de Defensa para que sea parte de otro ministerio en donde los uniformados temen por que se les desmejore la situación laboral, por supuesto, y que no se respeten los derechos que ya han adquirido. La salida de estos 23 uniformados son ya más de 40 oficiales de la Policía Nacional que han salido desde que llegó Gustavo Petro a la casa de Nariño. Recordemos que el primer remesón se produjo cuando hubo cambio de cúpula militar y policial. Para el caso de la policía fueron más de 20 generales los que salieron de la institución en ese momento. En total, más de 63 generales de todas las fuerzas terminaron por fuera del servicio por cuenta de lo que llamaron el remesón en la cúpula militar y policial. Para quienes han estado en la institución, esa decisión ha desarticulado la inteligencia de la policía, la experiencia que era clave y es fundamental en momentos en que Colombia no ha parado de ser un problema por cuenta del narcotráfico y del orden público. Aun cuando hablen de paz total, lo cierto, doctor Fernando, es que una cosa es hablar de paz total, otra cosa muy distinta, que los criminales entiendan que van a un proceso de acogimiento porque ni siquiera de sometimiento, ahora hay que decirle proceso de acogimiento. A estos más de 20 generales que salen de la policía, acaba con una generación de hombres que se habían formado en inteligencia, que eran expertos en combatir el crimen organizado, como combatir a las FARC, al ELN, a los carteles de Medellín, al de Cali, las disidencias que ahora llaman de las FARC y es un nuevo fenómeno criminal en el país donde se cuentan más de 20 bandas criminales. Esto definitivamente no ayuda en lo absoluto a lo que está pasando en la misma institución que desde donde se preguntan los oficiales que no quieren, por supuesto, dar la cara por demor a represalias, que las cosas no van bien y que tienen temor de lo que pueda pasar con la institución. Lo cierto, ya hay nuevo manual de la policía para enfrentar los asuntos que antes nosotros reconocíamos, doctor Fernando, como asuntos de orden público que eran controlados, recuerde usted, nada más que por el ESMAD, ¿no? Lo que era el cuadrón, el escuadrón móvil antidisturbios. Ahora, el escuadrón se ha convertido en otra cosa. Entre otros, les han quitado algún tipo de aditamentos y de aparatos que utilizaban ellos para recomendar el orden público. Lo cierto es que por ahora se sigue la idea de que va a haber una dirección de seguridad ciudadana y un ministerio de la paz donde van a llegar los hombres de policía. Este tipo de cambios no están ayudando a la institucionalidad y parece ser que el resultado de eso ha sido precisamente, doctor Fernando, esta renuncia masiva de la que realmente no habla bien y no dice mucho el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno, gravísimo, nos parece. Es gravísimo lo que está pasando en la Policía Nacional, lo que está pasando con las fuerzas militares de Colombia. ¡Ay, María! ¡Qué dolor!